Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Heroes of Chaos Y vamos a empezar a elegir aquí el servidor Vemos que por el momento solamente tenemos uno, no tenemos mucho donde elegir y damos a Start Bien, vemos que tiene que hacer aquí una pequeña actualización Vale, una vez ya actualizado, vemos aquí a los personajes Tenemos estos tres a elegir, el guerrero, un mago o un asesino Vamos a coger aquí al asesino mismamente Tenemos aquí alto grado de críticos, daño realizado, especialista Vale, no es un mago, más bien es un invocador, me dicen Es a distancia Y especialista en atacar a grupos Especialista en control y ofensivo y a la vez defensivo Como vemos este es medio support, también podemos elegirlo Chico, chico, bueno Vemos que no nos deja poner chico, a ver este Tampoco nos deja chico Y asesino, pues este sí que podemos elegir si queremos ser chico, chico Vale Vamos a entrar al juego Ah, vale, primeramente tenemos que introducir aquí Nuestro nombrecillo de personaje No se ve prácticamente Está aquí bastante oscurillo Ahora sí Vamos a entrar, ya voy a entrar Ahí lo tenemos, perfecto Llegamos a nuestro personaje Nos dice que aquí lo movemos Tenemos que ir al arcángel Que nos junta ahí el puentecillo Para que podamos pasar Bien, ahí vamos Vamos ya atacando Los golpecillos normales También hay que ir probando las habilidades especiales A ver que hace cada una Vale, ese tira para adelante A ver esta otra Bueno, como vemos se centra En atacar a uno Como bien decían Si quisiéramos atacar a varios El talpa más para farmear Igual es el invocador Bien, ahí seguimos Eso sí Este contra el boss y el pvp Seguramente sería bastante mejor Bien, ahí vamos Vamos a ir atacándole Ya apunto el automáticamente No debíamos de tener problemas Vemos a la vida del boss Y ahí tenemos ya victoria Tutorial de batallas completado Bien, veamos aquí ahora Para las misiones Simplemente Clicamos sobre la misión Y ya se mueve el automáticamente Haciéndotear click Para aceptar o entregar la misión Vemos a otros personajes Como es un MMORPG Y venimos aquí A nuestra primera batalla Bien, nos desbloquean aquí Nuestra primera habilidad Ahí la tenemos Bien Y ahí vamos A pegar aquí a lobitos Vemos la vida de los lobitos De los Evil Wolf Vale Sin mucho problema Seguimos avanzando Vemos que la habilidad Esta sí pega a todos Vale Con lo cual Nos va a ayudar bastante Ahora sobre todo Que estamos empezando Vemos ahí a la izquierda Daño de los héroes Supongo que eso será Para cuando vayamos En modo party Modo raid Para ver quién hizo más daño Actualmente Como estamos nosotros solos Tampoco No es que importe demasiado Simplemente podemos ver El daño que hicimos Al final de la dunga Pero bueno No importa demasiado Como dije Bien Seguimos Ya tenemos aquí El bosecillo Venga Vamos a ver ya la habilidad Quitame al aliado Ese pequeñín del medio Y vamos directamente Ya contra el Bose Vemos ahí subida Por tres Vale Se le baja bastante rápido Vemos la nuestra Vemos que no tenemos Ningún problema Para completarlo Y ya lo tenemos fuera Eso es Perfecto Ahí tenemos Victoria La experiencia Cristales Coins Recolectamos Ahí tenemos Una pincecita Dark soul Cloud Arma nueva Y vamos a ir A entregar la misión Vamos a ver Experiencia Los oros Hablar con Moon Waves Vale Me dice que Queremos equipar Equipar El nuevo La nueva arma Que nos han dado Ya nos la pone Automáticamente Nada más Clicar sobre el arma Y pues nada Por el momento Seguimos aquí Aceptando Y entregando Misióncillas Y vale Nos desbloquean Nuestra segunda habilidad Perfecto Me dice que la probemos La usamos aquí Contra el Wifling Elf Este Vemos que es la que Se nos arrastra Hacia adelante Tenemos Correcto Y le pego Un fogón importante También Vale Vemos ahí nuestra vida También nos ha hecho Bastante daño Pero bueno Vamos a seguir Entrando Misiones Vemos aquí Para fortalecer El equipamiento Se desbloquea Nivel 7 Setup Vale Yo diría que esto es la formación Y por el momento Podemos poner aquí a uno A ver Vamos a poner El Vale El que Hacar que hemos matado Hace un rato Sweeting Elf Shift Ahí la tenemos Vale Parece más bien la pet Y vamos a ir a entregar Por aquí Mision completada Seguimos entregando Y venimos a la etapa 1-2 Ahí vamos a la batalla Vemos ahí Nos pueden terminar Y arriba Los posibles De golpeos Que nos pueden caer En la batalla Y tercera habilidad Ya no la vemos aquí Desbloqueada Vale Me dice Clicqué aquí Para probarla Vale Lanzada Como un disco Hacia adelante Por el momento La que más nos conviene Pues está de aquí abajo Igual la del disco Pero bueno Así me centraría Pues simplemente Nada abajo Y los golpes normales Vemos ahí también El tiempo Ah vale Mira Ahí vemos el daño Que hace nuestra pet Y el daño Que hacemos nosotros Como vemos La pet También hace bastante daño No es completamente inútil Ahí vemos 8 casas Hecho de daño Vale Aparte del disco Este que lanza para adelante Revienta Con todos los que enganche Perfecto Seguimos Pues eso es Que se junten Así usamos la habilidad Esta Ya los sacamos A todos del medio Y ahí viene el boss Vale Tasca Uno afuera Otro en camino Y este va a caer ahora Lo siento Vos sencillo Pero es poca vida Te queda De unos 623.000 Ya prácticamente Nos lo hemos cargado Y ahí tenemos ya La dungueón Completada Perfecto Victoria Clicamos para continuar Reclamamos Nuestra patecios Vale Normalitos del todo Pero bueno Clicamos en las botas Para equiparlas No se Hay un poder Aquí El poder de ataque No mucho Pero bueno A ver Nos lo mejora Vemos aquí Estamos a nivel 7 Con lo cual deberíamos De ver Eso es Desbloqueada Aquí el fortalecer Vamos a ver A ver si me deja ya Full body Y me pone todo el equipamiento Todo al tope Vemos ahí nivel 14 Y nivel 14 Eso es lo que yo quería Vale Para que mejore todo Ya de golpe Así nos ahorramos tiempo Y continuamos Por el momento Lo he dicho Mucho equipamiento No tenemos Pues bueno Nos venimos a la 1-3 Espérate Aquí hay algo Que nos está indicando Aquí Fortalecer Strength Si ya lo hemos mejorado No se que me dice aquí Strength En principio más Ah vale Me he dejado mejorado Todavía más Vale Ah claro Porque hemos subido de nivel Vale Estamos a nivel 8 Y se puede El doble Del nivel del personaje Que tenemos Vale Vemos ahí nivel 8 Perfecto Bien Pues seguimos Vamos a ir aquí A la 1-3 Ahí vamos Entrust Ah vale Entrust Se mueve automáticamente Ah vale Viene siendo Modo automático Básicamente Estamos viendo ahí No hace todo el solo Pensaba que simplemente Se iba a mover Pero vemos que Se mueve Y aparte nos pega Y usa las habilidades Sería ya en modo Completamente automático Esto nos viene bien Por ejemplo Si queremos hacer algo Dejarlo afectado En dungueos muy largas Si queremos dejarla repitiendo Ahí lo dejamos En principio Como estamos tal Vamos a quitarlo Y lo vamos a jugar nosotros Vale Ahí seguimos Se nos abre aquí el puentecillo Ya podemos pasar Y ahí tenemos Vale Vamos a atacar Vamos Allá Pusamos aquí las habilidades Eso Se acaba con el bosecillo Esto es gigante Esto tiene que caer Ahí lo tenemos Bueno Ha caído bastante rápido Como acabamos de ver Sin problemas Victoria Clicamos para continuar Recolectamos Vale Un collarcete No nos ha tocado El mejor de todos Precisamente Pero bueno Ahí lo equipamos Tactum Un godness Ahí tenemos Los orecios Y la experiencia Misión completada Me dice que abramos por aquí A ver que tenemos por aquí Vale A partir de que podemos Mejorar más el equipamiento Vale Me dice que tenemos aquí Las habilidades Vale Cerramos Y bueno Hemos desbloqueado ahí Para cambiar las habilidades Cuando queramos Por el momento No tenemos ninguna nueva No le podemos hacer mucho más Eso sí Vamos a ir a entregar A ver si subimos todavía Un nivel más Vamos a ir a la experiencia Que en plays Dice Ah vale Dos contra dos No sé si me dejará mejorar A ver Quiero Ponme Full body Eso es Todo al tope Eso es Ahora ya si te me cierras Y vamos a probar esto Entonces Vamos a ir al dos contra dos Ahí lo tenemos cargando Battle Cool fit Aquí vamos a Vale Es modo manual Aquí ya no es automático Dicho nada Y lo tenemos por ningún lado Y me dice que usamos Ahí la habilidad especial Ah vale Pero esto es modo Es modo MOBA Vale O por lo menos eso parece Lo que pasa es que aquí A ver como hacemos Usamos la habilidad fiesta Ah vale Tenemos también el lanzador de disco este Que nos va a cundir aquí la vida Y este otro Zasca Eso es Sigue avanzando ahí El lanzador de disco este No sé si Ah mierda Se están sentando a pegarme a mí Eso que me gusta Minions Donde estáis Vale Se han quedado bastante atrás Pues nada Vida No tenemos pociones Para recuperar Vemos ahí en el minima Para donde están Los héroes enemigos Con lo cual Tenemos que tener cuidado Uy Apártate Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Estás muerto Bien Aquí le he hecho A ver si Ah vale Me ha revivido Interesante Vale Saca ahí Que yo Vale Tenemos ahí un enemigo fuera Eh Me dice que podemos ahí Vale Tú ataca por ahí A ver si acabas ya con El Item este Vale Primera torre defensiva Fuera Coño Si corre No No vayas tú de support No vayas tú de tanque No tanques Ahí la torrecilla tú No vas a morir Pero sí Vete limpiando lo que puedas Vale Eso es Héroes fuera Vale Y ahí lo tenemos ya completado Ya que hemos destruido Por la torrecilla Esta línea La última torre Que le quedaba Salimos de aquí Y entregamos misión Esperemos que podemos Seguir mejorando Pero bueno Primeramente No es que hablemos Aquí con la amiga A nivel Antes No es que desbloqueamos La montura Ahí la vemos Vamos a ver Bestias Encantamiento Enchal Vale Y ahí mejoramos Pues nuestra A nuestra aliada A la que estamos Dando mascotas También vemos aquí Lo que nos pide Para la siguiente Son 100 ya Tanto Un godness A ver Seguimos de nivel 7 Nueva misión Ahí tenemos Ahí tenemos La montura Y a nivel 14 At the question lock Eje smash Y bueno En principio nada más Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos Chavales